Cuando regrese de la quebrada Y a verte vuelva mi dulce miel Traer mil coplas para rucharte Flores del aire para tu piel Para tus manos, reña mía Las flores blancas de la manca Para tu boca, reña fracía Para tu pelo, reña rayada Cuando regrese de la quebrada Vendré a buscarte el solo amor Seremos uno, reña hermosa Que más podemos pedirnos dos Para tus manos, reña mía Para tus manos, reña mía Traería un grosillo para tu pelo Traería a rayar Cuando regrese de la quebrada Vendré a buscarte mi solo amor Seremos uno, reña hermosa Que más podemos pedir Los dos Los dos Abre fabulso Que más podemos pedir